Música Y mirándote a los ojos curaría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y como ese En que lugar se enamoro de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Y perdóname Si te hago otra pregunta Y como ese En que lugar se enamoro de ti ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 Pregúntale